¡Hola, hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con el repertorio de Siciliana y hoy vamos a aprender cómo enfrentarnos al ataque inglés, una de las formas más populares de jugar para el blanco. ¿Cómo es el ataque inglés? Las primeras jugadas no las voy a explicar mucho porque ya las expliqué en un video anterior. Ese video, si no lo han visto todavía, al final de este video les voy a dejar una tarjetita para que le vayan a echar un vistazo, pero primero pueden ver este video aunque no hayan visto el anterior, así que por eso no se preocupen que al final les dejo la tarjetita. El ataque inglés es cuando básicamente el blanco en esta posición decide desarrollar el alfil a la casilla e3, la dama a la casilla d2 y empezar un ataque de peones con f3 g4, algo que los jugadores suelen hacer mucho en vista de que es bastante sólido y bastante peligroso si el negro no conoce cómo jugar. Sobre todo contra variantes como la Neidorf y especialmente contra el dragón es muy muy peligroso. Por suerte para nosotros, contra la clásica el ataque inglés pierde muchísimo muchísimo de su peligro y hoy vamos a ver que es el negro el que toma primero la iniciativa en estas posiciones y además es el blanco el que tiene que jugar con muchísimo muchísimo cuidado si no quiere caer en una celada. Entonces vamos a empezar viendo los diferentes órdenes por los cuales el blanco puede hacer el ataque inglés. Puede empezar haciendo alfil e3 o el blanco puede empezar haciendo f3. ¿Cuál de estos dos órdenes es mejor? El de f3. Vamos a ver por qué. Porque si el blanco empieza con alfil e3, sobre todo en la clásica, tenemos la fortísima jugada a caballo g4 atacando ese alfil y ahora ese alfil se ve obligado a moverse en vista de que es un alfil muy valioso para el blanco en esta posición. ¿Por qué este alfil es muy valioso? Porque el peón central de las blancas se encuentra en casilla blanca y este es el alfil de casillas negras. Por lo tanto, si las blancas pierden este alfil, hay que tomar en cuenta que lo más probable es que el blanco la jugada a f3 la tenga que hacer en un futuro para defender el peón. Es lo más probable. Entonces, si el blanco hace f3 y pierde este alfil, pues no va a tener un defensor natural de las casillas negras. ¿Por qué? Porque sus peones centrales están en casillas blancas y además perdiste el alfil de casillas negras. Por lo tanto, los peones van a defender casillas blancas y el alfil que te queda va a defender casillas blancas y vas a tener una posición muy, muy mala desde el punto de vista estratégico. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, en esta posición el blanco se ve obligado a mover el alfil de alguna forma. Solamente existe una jugada realmente buena que el blanco puede hacer y ya se empiezan a ver las dificultades que puede tener el blanco en esta posición. Lo primero, tenemos que aclarar que jugadas como alfil f4 simplemente hacemos caballo por d4 primero, dama por d4 y tras e5 vamos a ganar una pieza porque estamos atacando el alfil y la dama. Y por ejemplo, si la dama viene a a4 dando jaque, simplemente hacemos alfil d7, mantenemos el ataque sobre la dama y mantenemos el ataque sobre el alfil. Alfil f4 queda descartada porque pierde una pieza. Luego, la jugada alfil d2 es muy fácil porque simplemente pierde el caballo. La jugada alfil c1 pierde como mínimo un peón. ¿Por qué? Porque el negro tiene esta gran jugada dama b6 y ya pone al blanco en grandísimos problemas porque fíjense que la dama y el caballo ejercen una gran presión sobre el caballo de d4 y ese caballo de d4 no se puede mover porque entonces, pues, cuidadito que tenemos aquí el famoso mate pastor. Así que ese caballo no se puede mover, entonces ¿qué haces? ¿Qué haces si el caballo no se puede mover? Vamos a intentar defenderlo. Por ejemplo, lo defendemos con caballo e2. Te hago e5, te ataco el caballo con un peón y ahora el caballo se va a tener que mover. ¿Y qué pasa? Cuando ese caballo se mueva, la entrada en f2 no va a ser mate pero sí va a ser decisiva. Por ejemplo, caballo b3 y en esta posición podemos elegir, incluso podemos hacer dama por f2 o también en esta posición podemos hacer caballo por f2 que ataca la dama y ataca la torre. Bueno, en vista de que dama por f2 no sería mate porque el blanco ahora tiene rey d2 pero evidentemente sería una grandísima ventaja para el negro. Entonces, alfil c1 es una jugada bastante floja. La única manera que tiene el blanco de no perder es jugando alfil b5 y tratando de clavar este caballo. ¿Eso qué produce? Eso produce que si el negro captura en d4 con la dama, luego de dama por d4 no podemos recapturar en vista de que el caballo s6 está clavado. Así que mucho cuidado de no caer en esa clavada. ¿Qué tenemos que hacer con negras entonces? La jugada e5. Y tras e5, pues el blanco no tiene más remedio que atacar este caballo porque si mueve este caballo te doy mate. Entonces tiene que atacar el caballo, por ejemplo, con una jugada como h3. Y tras una jugada como dama por caballo, peón por caballo, simplemente cambiamos damas y capturamos el peón de g4 llegando a un final donde ya tenemos un peón de ventaja y además cambiamos las damas, con lo cual ese peón es más fácil de materializar y ya tenemos una gran ventaja. Entonces, ¿cuál es el mejor movimiento del alfil para el blanco? Alfil g5. ¿Qué pasa con alfil g5? Que también las blancas se quedan peor, con lo cual increíblemente en esta posición, la mejor jugada para el blanco, que todavía no la he mencionado, no es un movimiento del alfil. Cualquiera de los movimientos del alfil, el blanco se queda peor, lo cual habla muy bien ya de la variante para las negras. Por ejemplo, si alfil g5 tenemos h6, el alfil puede ir a h4 y ahora g5. Alfil g3 y alfil g7. Esto se parece mucho a una posición de la Neidorf, solo que al tener el caballo en c6 en lugar del peón en a6, que sabemos que es una de las cosas típicas de la clásica, ya estamos ejerciendo una gran presión en d4. Obligamos al caballo blanco a moverse. Acá el blanco podría cambiar caballos, por ejemplo, lo cual sería un gran error estratégico, porque luego de peón por, el punto b2 sufriría, en vista de que está apuntado por el alfil y también se sumaría nuestra torre rápidamente al ataque. Y creo que el blanco tendría muy, muy difícil salvar esta posición, porque el punto b2 va a ser muy difícil de defender. Fíjense que este alfil también está muy lejos. Si el alfil estuviese en c1, probablemente el blanco estaría más tranquilo. Pero en este tipo de posición el blanco está bastante, bastante mal. Entonces el blanco lo que hace es mover el caballo para no abrir la columna c a las negras. Pero entonces este tipo de posiciones, tras cambiar el alfil y jugar dama c7, le dan al negro una grandísima ventaja. Posicional. Y bueno, quizás con grandísima estoy exagerando un poco. Yo diría una ventaja. ¿Por qué? Primero, la estructura blanca es terriblemente mala. Segundo, el rey blanco no tiene claro a dónde quiere ir. Si se enroca corto lo vamos a atacar con peones. Enrocarse largo no puede, porque tiene la estructura muy rota y quedarse en el centro tampoco parece una buena opción. Y tercero, el alfil de g3 es una pieza muy, muy fuera de juego, que realmente está muy dominada por los peones del negro. Entonces es una posición que me parece muy placentera de jugar con negras. Y bueno, con esto podemos ver que tras caballo g4, cualquiera de las jugadas que mueven el alfil llevan a una ventaja negra. Única jugada para el blanco que me parece que mantiene la posición caballo por caballo. Y tras peón por caballo, pues entonces ahora mover el alfil. Por ejemplo, alfil c1 me parece la casilla más lógica. ¿Por qué c1 me parece la casilla más lógica? Porque contra cualquiera de los movimientos de alfil, el negro va a seguir con dama b6. Y dama b6 es una jugada que ataca el punto f2 y también va a atacar el punto b2. Por lo tanto, movemos el alfil a una casilla donde defiende b2. Por lo tanto, tras dama b6, ahora solamente atacamos el punto f2. Ahora, el blanco tiene muchas formas de defender el punto f2. Algunas son mejores que otras. Una de las peores, por ejemplo, sería dama f3. ¿Por qué dama f3 es una jugada tan mala? Porque simplemente nosotros seguimos desarrollando. Fíjense que el alfil en fianchetto es extremadamente fuerte y cada vez que nos echen el caballo con h3, el caballo va a venir a e5 y le va a ganar un tiempo a la dama blanca, con lo cual las negras tienen una posición extremadamente cómoda de jugar. ¿Por qué? Porque nuevamente se va a combinar la presión de la columna abierta y la presión de la diagonal sobre el punto b2. E incluso el blanco va a tener muchas dificultades para desarrollar este alfil por esa presión que estamos ejerciendo en esa casilla. Mientras tanto, el negro tiene un gran control central con peones, ya que tenemos muchos peones en el centro, y además va a tener sus piezas con un desarrollo muy fácil. Por ejemplo, el alfil en fianchetto. El rey se va a enrocar corto y este alfil lo podemos incluso desarrollar a e6 o a d7 y las torres van a jugar por la columna abierta. Una coordinación y una armonía muy fácil para el negro. Dama f3 no es de las mejores alternativas que tiene el blanco. ¿Qué otra opción tiene el blanco en esta posición? Por ejemplo, dama e2 es otra posibilidad. Y acá hay algunas ideas muy interesantes con negras. Podríamos utilizar el mismo esquema con g6. No tendría ningún tipo de problema. G6 la podemos jugar y jugar parecido a la variante anterior. La diferencia es que ahora cuando el blanco haga h3, este caballo en e5 no gana un tiempo a la dama y quizás en algún caso le puede permitir al blanco, por ejemplo, hacer b3, alfil b2 y luchar por esta diagonal. La posición blanca no es tan mala como en el ejemplo anterior, pero que sepan que si ustedes quieren mantenerse dentro de un mismo esquema de juego, también pueden optar por jugar de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Que me gusta mucho jugar con e5 en esta posición. ¿Por qué me gusta tanto? Porque ahora que la dama está en e2, el blanco está demorando el desarrollo de su flanco de rey, que es el sitio donde normalmente, donde naturalmente, el blanco se quiere enrocar. Y por lo tanto, me gusta mucho una manera agresiva de jugar en el centro. Por ejemplo, h3, volvemos con el caballo. Ahora las blancas hacen dama f3 para sacar el alfil, pero nosotros simplemente vamos a desarrollar los alfiles de manera natural. Y luego vamos a buscar el enroque y el negro rápidamente puede venir con una jugada como d5, obtener un gran dominio central y nuevamente una posición muy, muy placentera para el jugador de negras. Bueno, dama e2, ya saben cómo enfrentarla. Y la otra opción es dama d2. Contra dama d2, de nuevo me gusta la misma idea. Por ejemplo, e5, buscamos juego agresivo en el centro y tras una jugada de desarrollo como alfil c4, me encanta la jugada f5. Esta jugada a priori podría parecer una jugada muy debilitante porque ustedes podrían decir, bueno, ¿qué pasa si me como el peón? El problema de comerse el peón es que tras d5, las negras tienen mucha iniciativa en el centro. Este alfil puede venir a a6 y este alfil puede venir a c5. Y fíjense cómo los alfiles, la dama y el caballo de g4 van a apuntar hacia ese rey blanco. Por ejemplo, el blanco quizás quisiera poder jugar alfil e2, pero no puedes porque te entra la dama en f2 y obviamente esto es algo que no puedes permitir. Quizás el blanco quisiera jugar alfil d3, pero tampoco puedes porque entonces simplemente te meten e4 y el alfil ahora a dónde se va. Se tiene que ir a f1, que es una casilla súper triste y tras algo como alfil c5 ya no hay manera de defender el punto f2. De nuevo, el blanco se encuentra en posiciones perdidas muy rápido y muy fácil. Ahora, si el blanco juega por ejemplo alfil b3, me gusta mucho alfil a6 tomando esta diagonal. Ya el blanco no se puede enrocar y en un futuro el alfil negro puede intentar venir a c5 con un gran ataque sobre el punto f2. Así que podemos ver que la jugada alfil e3 directa no va a llevar al blanco a buenas posiciones en general. Si la conocen, pues lo va a llevar entre a posiciones igualadas o posiciones donde el negro va a tener una clarísima, clarísima iniciativa. Así que realmente les recomiendo mucho memorizar estas ideas. Ahora vamos a pasar a la variante f3 que me parece mucho más razonable. ¿Por qué? Porque ahora el blanco va a desarrollar alfil e3 sin permitir esta opción de caballo g4 que acabamos de ver lo molesta que es. Las buenas noticias para nosotros es que la mayoría de las personas cuando quieren hacer el ataque inglés empiezan con la jugada de alfil. Así que muy atentos que con la clásica podemos tener muy buenos resultados si el blanco decide empezar con el alfil. Ahora hacemos e5. Caballo b3 desarrollamos, el blanco sigue con su plan, nosotros enrocamos, el blanco sigue con su plan, nosotros desarrollamos el alfil y el blanco enroca largo. Esto que acabamos de ver es un ataque inglés completamente estándar y ahora viene lo que me gusta de esta variante y lo que me gusta de la clásica. Cuando yo llego con la Neidorf a esta misma posición, o mejor dicho el blanco juega esta misma variante, normalmente este caballo todavía se encuentra en b8 y la jugada a6 ya está hecha para el negro. En esa posición de Neidorf, según mis análisis, la jugada que más me gusta es la jugada a5 para el negro. El peón de a6 lo volvemos a mover a a5, perdiendo un tiempo completo. En esta posición de clásica podemos hacer a5 directo y ganamos un tiempo. Podrán decir, bueno, quizás un tiempo no es tan importante. Un tiempo en posiciones de enroques opuestos vale muchísimo. ¿Por qué? Porque en posiciones de enroques opuestos, donde el blanco se enroca en un sitio y el negro se enroca en el que llega primero al ataque gana. Y aquí tenemos una posición de la Neidorf con un tiempo completo de más. Quise colocar algunas variantes ilustrativas para mostrarles los peligros y las ideas temáticas que tienen que recordar con negras, aunque esto es una variante que les recuerdo que voy a estar trabajando mucho más en profundidad en mi academia de ajedrez, donde además vamos a tener teoría interactiva para practicar todas las líneas y torneos temáticos para jugarla contra otros jugadores. Abajo en la descripción les dejo el enlace a mi academia. Entonces vamos a ver las variantes ilustrativas ahora. Una de las ideas que vamos a tener que aplicar casi siempre es la idea de que este caballito salte a b4 y la jugada d5 aparezca rápido en la posición liberando nuestros alfiles y además generándole muchas amenazas al blanco. Entonces vamos a empezar con rey b1. ¿Cuál es la idea de rey b1? Que una vez que el negro haga a4, pues entonces el caballo blanco tiene que retroceder a c1 y tiene la casilla c1 disponible. Entonces al quitar el rey, el caballo tiene esa casilla disponible. ¿Por qué? Porque si no quitamos el rey y nos hacen a4, el caballo tendría que irse a la triste casilla a1, lo cual es obviamente muy malo. Entonces rey b1, nosotros seguimos con nuestro plan a4, caballo c1 y a3. Y lo primero que quiero que observen en esta posición es que ya el peón de a3 le da al negro variantes muy peligrosas contra este rey. Siempre que una dama llegue a b2 va a ser mate la posición. Entonces es algo de lo cual el blanco siempre tiene que estar muy pendiente. Y ahora el negro puede simplemente meter el caballo en b4 y al estar el peón en a3 no permite que el blanco haga a3 y que expulse al caballo. Y la siguiente idea del negro es simplemente golpear en el centro con d5, activar los alfiles y también intentar traer este caballo a participar en el ataque. Por ejemplo, si g4, d5 directamente. Y esto es una posición donde si el blanco simplemente captura, nosotros por ejemplo podemos capturar con el caballo de b amenazando alfil b4 y una clavada terrible. Probablemente el blanco tiene que cambiar, pero en esta posición estamos amenazando caballo por alfil, que ganaría la partida, pero también estamos amenazando alfil b4, que ganaría la partida. ¿Por qué? Porque la jugada caballo c3 sería decisiva. Alfil b4 atacaría a la dama y además permitiría un caballo c3 posterior. Así como también estamos amenazando caballo c3 directo, ahora que lo veo, porque si nos comen pues simplemente podemos capturar esa torre de d1. Así que podemos ver que es una posición de extremo peligro para las blancas y por ejemplo el módulo ya le da al negro una ventaja de dos puntos en esta posición. Ahora, si el blanco por ejemplo decide contra d5 jugar g5, aquí tienen que recordar una idea temática. Nos están atacando el caballo, pero en lugar de nosotros mover el caballo lo que hacemos es d4 y vamos a recuperar la pieza. Pero no solamente vamos a recuperar la pieza, por ejemplo peón por alfil por, sino que vamos a recuperar la pieza y vamos a seguir teniendo un gran ataque contra el rey blanco. Por ejemplo, si el blanco decide mover la dama para clavar nuestro peón, simplemente nosotros también movemos la dama, desclavamos el peón, el peón ataca alfil y caballo, vamos a recuperar la pieza con mucho ataque. Así que son posiciones realmente muy cómodas. Casi siempre en estas líneas, una vez que se llega a esta posición, el módulo ya le da un punto de ventaja al negro. Así que hay que tener mucho cuidado con blancas y hay que ser muy consciente de los peligros que puede encerrar esta variante. Entonces vamos a echar un poco hacia atrás y vamos ahora a esta posición donde el blanco también puede jugar a4. Otra jugada que me parece muy inferior. ¿Por qué? Porque tras a4 simplemente caballo b4 y ya el negro va a conseguir hacer la jugada d5 en el próximo movimiento. De nuevo la misma idea, meter el caballo en b4 y hacer d5. g4 d5. Ahora el blanco puede comer en d5, lo cual lleva una posición perdedora porque tras caballo por, por ejemplo caballo por alfil por, atacamos f3. El blanco lo defiende por ejemplo con alfil e2. Torre c8, atacamos acá y también atacamos alfil por caballo en vista que el peón de c2 está clavado. Por lo tanto alfil por caballo ganaría la partida. Ahora el blanco solamente tiene una jugada para defender las dos amenazas que es caballo a1. Quita el caballo de la amenaza y defiende el peón de c2 con el caballo, pero obviamente esto ya es una posición muy mala y tras una jugada como dama c7 simplemente para traer la pieza que falta, la torre df a d8. El módulo da nada más y nada menos que menos 5 de ventaja al negro. Menos 5. Así que fíjense lo rápido y lo fácil que el blanco se puede quedar muy mal. Ahora, muy muy sencillo, se queda el blanco perdido si no sabe jugar esto con mucha precisión. Ahora, si en lugar de capturar el blanco por ejemplo hace g5, aquí hay otra idea que hay que memorizar. Ahora en lugar de hacer d4, lo que vamos a hacer es caballo por d4, caballo por e4, perdón, y tras peón por d4, atacando alfil y atacando caballo, con lo cual vamos a recuperar la pieza nuevamente con un gran ataque. Por ejemplo, caballo por, peón por, dama por. Aquí incluso podemos cambiar damas. ¿Por qué? Porque si el blanco captura con alfil, podemos capturar en g5 con ventaja. O incluso hacer una jugada como alfil g4 parece muy ventajosa, porque la torre no tiene una casilla cómoda a dónde ir. Por ejemplo, si la torre va a e1, alfil por, seguido alfil h4, y esta torre tiene grandes problemas. Esta me parece incluso mejor. Así que alfil g4, la torre no tiene a dónde moverse, el blanco tiene que hacer alfil e2, y por ejemplo, caballo a2 gana la pareja de alfiles. ¿Por qué? Porque estamos eliminando el defensor del alfil de e2. El blanco probablemente tiene que comer, capturamos acá, tenemos la pareja de alfiles, estamos atacando esta torre, y el negro tiene una gran actividad. El módulo ya le da una ventaja bastante importante al negro, sobre todo porque el peón lo vamos a recuperar. Y fíjense que el blanco no lo puede defender con torre g1, porque entonces alfil f3 gana calidad, en vista de que la torre de h1 se quedaría encerrada. Por lo tanto, esto es ventaja negra, y si el blanco toma con torre, simplemente alfil c5 gana calidad. Porque ahora la torre no tiene una casilla a dónde moverse que mantenga la defensa sobre el alfil. Así que como podemos ver, esta variante a4 tampoco parece una solución para el blanco, y también parece que el blanco se queda relativamente inferior. La única jugada que yo creo que mantiene la igualdad para las blancas es alfil b5, en esta posición. Pero lo bonito de esto es que tras alfil b5 vamos a ir exactamente con las mismas ideas. Vamos a hacer caballo b4, y tras a3 parece que el caballo lo tenemos que mover, pero en verdad vamos a simplemente seguir con dama c7. Y el caballo lo mantenemos en b4, y esto es una posición donde vamos a meter d5, igual que en las otras variantes. Y si el blanco captura el caballo, simplemente tras el cambio, y a por b4 vamos a recuperar. Pero no solo vamos a recuperar, sino que además vamos a abrir muchas columnas de ataque contra el rey enemigo. Y acá coloque una variante ejemplar para que vean cómo de rápido se le puede complicar la cosa al blanco. Por ejemplo, elfil c4 intentando quitarse la presión en el punto c3, simplemente capturamos y supongamos que el blanco captura con peón. Ahora b5, desviamos el alfil. El alfil tiene que comer el peón, y ahora d5. Activamos el alfil, y miren cómo el alfil, la dama, la torre, están presionando al rey blanco. Y lo bonito es que luego de peón por, tenemos la maravillosa jugada caballo por, y el blanco no se puede comer el caballo de d5, porque entonces nuestra dama entraría en c3. Y esto sería mate con torre a1 en la próxima jugada. Pero si el blanco no se come el caballo de d5, pues simplemente el caballo está entrando acá, el alfil está entrando acá, la torre está entrando acá, la dama está entrando acá. Está claro que el ataque de las negras es completamente fulminante y decisivo. Entonces, acá arriba yo les voy a dejar la tarjetita con la primera clase que se dio sobre siciliana clásica, donde van a ver un resumen en general de todas las variantes, algunas de las ideas, algunas de las ventajas que tiene esto. Así siguen estudiando más ajedrez. Y también les recuerdo que si les gustó este video, dejen su me gusta, suscríbanse al canal para más videos como este. Y la verdad es que se agradece mucho, yo disfruto mucho haciendo los videos, pero siempre es un placer ver que a las personas les está gustando. Y eso yo lo veo con sus comentarios, que siempre los estoy leyendo, siempre le estoy poniendo corazones a todos los comentarios positivos que se me hacen. Y para mí también es muy, muy importante saber que les está gustando el contenido. Recuerden que si quieren ver clases conmigo, con otros profesores, si quieren tener torneos, si quieren tener el mejor entrenamiento posible, por el mejor precio posible que hay actualmente, abajo en la descripción les dejo el enlace de mi Academia Ajedrez. Así que bueno, para mí ha sido un placer una vez más estar aquí y nos vemos en un próximo video. Chaito a todos.